¿Qué tal amigos de Salud Antonio Sánchez? Tendremos una semana un tanto inestable. Actualmente vemos el incremento de nubosidad aquí en nuestra cámara en Demer. Y así te estará básicamente todo el día. ¿Por qué? Porque tenemos este frente frío que estará atravesando la región. Nos está generando este descenso de temperaturas y mayormente pues estas nubosidades ya que este frente no contiene mucha precipitación. Pero estamos monitoreando este otro frente que amenaza con llegar a nuestra región a partir del martes por la noche. Así es que veremos precipitaciones hasta nevadas posiblemente en la región metropolitana. Este frente lo que vemos es el incremento de nubosidad a lo largo del día. Como vemos no hay mucha inestabilidad salvo aquí en este sector. Garense, Alamosa, Durango podríamos ver estas precipitaciones. La temperatura máxima para hoy. Denver 46, Frisco 42, Lethville 45, Pueblo 62. Y él básicamente la progresión de las temperaturas 46 hasta 32. Así es que abrigues estas son las temperaturas para los siguientes días. Gracias, posibilidad de nevadas a partir del martes por la noche. Regresamos, no le cambien.